Las semanas antes para los niños y algunos adultos sinónimo de vacaciones, sin embargo para los deportistas de alto rendimiento no existe el descanso y para muestra la selección de judo que cambia la playa a los viajes por el gimnasio. Pues dije que prefiero estar aquí entrenando para mantenerme en la medalla de oro. Los ganadores de las 6 medallas de oro y 12 de plata en las pasadas olimpiadas nacionales están concentrados en el centro de alto rendimiento con miras al siguiente compromiso. Estamos aprovechando, porque mientras otros atletas de otros estados se toman las vacaciones, nosotros nos preparamos más que es para lo que viene la olimpiada nacional, porque queremos quedar en primero, el año pasado quedamos en tercero y pues ahí traemos esa espinilla, esa espinita clavadilla que queremos sacarla y sacar en primero ahora sí. Aprovechando que esta semana no hay escuela, tienen dos duras sesiones de entrenamientos, uno de técnica y otro de preparación física. Los trabajos físicos son de lunes todos los días, ahorita estamos de 10 a 12, estamos en el tatami y luego descansamos dos horas mientras comen, se fortalecen. Otra vez vamos a lo físico de 3 a 6, son tres horas de físico, lo que es condición, porque como la olimpiada es en Veracruz, tenemos que preparar a los niños para la altura y todo eso. Hacemos judo, que son llaves y luego hacemos físico, que sea dominales, lagartijas, así. Esto es el reflejo de la disciplina, el inicio de deportistas comprometidos no solo con ellos, también con su equipo y los resultados toman forma en las medallas, mismas que buscarán el próximo 23 al 29 de mayo en Veracruz, para ser a nivel nacional el primer lugar en su disciplina. Muchos, pues muchos niños tenían ahorita, pues tenían que ir a veces, salen que de vacaciones y eso, pues se están sacrificando ahorita, se quedan sin vacaciones, pues por lo de la olimpiada, que se quieren preparar y pues todo niño está aquí no por las fuerzas, están porque ellos quieren y porque quieren la de oro. Pedro Caballero, Televisa Deportes, Monterrey.